¿Qué tal queridas amigas? ¿Cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy vamos a trabajar en estos bonitos dulceros de Santa. Son unos costalitos y los puedes hacer a la medida de tus posibilidades. Los puedes hacer tanto pequeñitos como para oficina y poner un recuerdito, un detalle. Como los puedes hacer más grandes, por ejemplo, este mide 15 centímetros por 22, 15 de ancho por 22 de largo. Y ya los puedes rellenar con más dulcecitos. Espero este video te guste, lo compartas y esta actividad la lleves a cabo. No olvides darle me gusta al video y compartir con tus amistades, ya que así nos ayudas a seguir trabajando para ti. Bueno, pues empecemos. Lo primero que vas a hacer es sacar tu moldecito de 15 por 22 o más pequeño. Si lo quieres hacer, puedes hacerlo de 15 por 10 o más grande también de 20 por 30. Si lo quieres, todavía ser más grande. En esta ocasión vamos a trabajar con el de 15 por 22. Vamos a tomar nuestro pedacito de fieltro y ahí con nuestro molde y un lapicito vamos a ir marcando. Lo que es el detalle de nuestro molde. Una vez ya lo tengamos así, vamos recortando. ¿Por qué es importante que hagas tu molde? Porque las dos piezas que vamos a unir deben de coincidir y deben de estar al mismo tamaño para que así a la hora que empecemos a coser coincidan. Una vez que ya hemos terminado de cortar lo que son las piezas en color rojo de nuestro costalito, ahora vamos a tomar también un pedazo de fieltro en color negro y vamos a cortar unas tiritas. Como mi costalito aquí mire, 15 centímetros, la vas a cortar de 15 por 3 centímetros de ancho. Que esto es lo que va a ser nuestro cinturón. De esta manera. Una vez que ya lo tengas así, lo que vamos a hacer es colocarlo a tres cuartas partes del costalito y lo vamos a sujetar. De esta manera. 15 por 3 centímetros de ancho. Una vez que ya lo hemos acomodado, vamos a meter nuestra aguja. Puedes usar hilo rojo o también hilo negro. Que el nudito nos quede así por dentro y empezamos a trabajar con puntada festón. Siempre empezando de la parte de adelante y dándole la vuelta a la aguja para que nos vaya quedando su formita decorativa. Por la parte de adelante y así nos va a ir quedando nuestra puntada. Ahora para los adornos que va a llevar el costalito, vamos a sacar en foamy diamantado unas tiras de 3 centímetros por 5 centímetros de ancho. 3 de largo y 5 de ancho. Y nos van a quedar así. Una vez las tenemos así, aquí en el centro vamos a hacer un pequeño cortecito. Así y así. Y después ya únicamente cortamos. Y esto será lo que es la hebilla del cinturón. Y se la vamos a pegar aquí. De igual forma vamos a cortar una tirita en foamy diamantado también en color negro y con una monedita de estas de 2 pesos. Marcamos y cortamos. de igual forma así como la hebilla vamos a pegar 2 de estos botones que vamos a hacer para que sean los botones del costal. Centramos bien lo que es el cuadrito de cinturón y ponemos un poquito de silicón para poderlo pegar. De igual forma el par de botoncitos negros que hicimos con foamy diamantado negro a esta altura y así nos va quedando decorado. Una vez ya hemos hecho esto por la parte de atrás aproximadamente dos o tres centímetros abajo vamos a hacer de igual forma dos cortecitos uno en esta parte y otro en esta uno y dos y por la parte de adelante de igual forma doblamos y hacemos uno otro aquí en medio y otro aquí en el costado pequeños para que no se vean mucho de este listón de medio centímetro vamos a medir lo que son 50 centímetros cortamos bien las puntitas y para que no se deshilache lo quemamos una vez ya hemos quemado las puntitas vamos a empezar a pasarlo primero por estas dos que hicimos y después por estas de enfrento vamos a empezar a ¡Suscríbete! Una vez ya hemos terminado de pasar el listón, nos va a quedar de esta manera Cuando vayas a echar tus dulcecitos, ya los colocas acá Y jalas, únicamente para cerrar Haciendo un nudo Con su moñito así Y te va a quedar de esta manera tu costalita Y así es como nos queda la manualidad del día de hoy Espero esta actividad te agrave, la lleves a cabo No olvides compartir y darle me gusta a los videos Un fuerte abrazo y que estés muy bien Hasta la próxima Gracias por ver el video